En este vídeo te voy a enseñar cómo ganarte el token Omni que estás viendo justamente aquí arriba en un airdrop súper importantísimo que está haciendo Binance en este momento Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Richard con este nuevo vídeo, un nuevo airdrop que está lanzando en este caso la gente de Omni a través de Binance, como saben, en el Launch Pool que está haciendo Binance muy seguido ahora, Launch Pool todo el tiempo, nuevos tokens están siendo lanzados en este caso una criptomoneda, es el token Omni que es una cadena de bloques como muy bien dicen aquí una cadena de bloques diseñada específicamente para conectar todos los rollups de la red de Ethereum de forma segura mediante el uso de re-staking Ok, no nos compliquemos mucho con la teoría de esta criptomoneda Lo que nos interesa en este caso es podernos ganar el airdrop muy sencillo en este Launch Pool de Binance más reciente, lo acaban de anunciar, tiene apenas muy poquitas horas de haberlo anunciado y te voy a enseñar en este vídeo cómo aprovechar de manera más eficiente estos tokens cómo ganártelos de forma más eficiente para que no esté al pendiente de todas las noticias sino que automáticamente ya estés ganando estos tokens sin necesidad de estar buscando vídeos o buscando en las noticias de Binance cuando van a estar lanzando un nuevo Launch Pool porque esto siempre es sorpresa Para poder participar en Launch Pool necesitas sí o sí una cuenta aquí en Binance, un usuario en Binance el enlace para registrarte en Binance se lo dejo en la descripción de este vídeo es un enlace de referidos, por supuesto viene con beneficios adicionales si te registras con ese enlace y si ya está registrado y tienes cuenta en Binance, perfecto, vamos a continuar con los pasos Muy bien, antes de entrar en el contenido voy a mostrarte aquí la plataforma de PrimeXBT que es una plataforma de trading, puedes hacer trading activos digitales, inversiones, tienes allí Forex, tienes commodities tienes múltiples cosas, inclusive el Copy Trading voy a enseñarte rápidamente cómo depositar en esta plataforma el enlace lo tienes en la descripción de este vídeo, sería muy importante que te registres con ese enlace para que aprendas a hacer trading en esta plataforma y en este pequeño corto de un minuto voy a mostrarte directamente cómo transferir a esta plataforma una vez que hayas hecho tu usuario, que es bastante sencillo, vas a dar clic aquí en depositar y lo interesante es que puedes depositar en diferentes redes por ejemplo, puedes depositar a través de la red ETRC20 o Binance Smart Chain voy a depositar directamente Tether, aunque tienes estas otras criptomonedas tienes Tether, tienes Bitcoin, Ethereum, USD Coin y Covesting yo voy a depositar directamente en Tether elijo la dirección, que va a ser en este caso la Binance Smart Chain porque me va a hacer imagen económica transferir desde Binance, que lo voy a hacer en este momento copio la dirección aquí, la mantengo en memoria y me voy a Binance ya una vez en Binance, voy directamente aquí a la billetera, voy a retirar elijo la criptomoneda, que va a ser USDT coloco la dirección que acabo de pegar, que sería esta confirmo, selecciono la red en la cual voy a estar retirando sería la Binance Smart Chain, digo que sí estoy seguro y coloco la cantidad doy clic entonces en retirar, confirmo y espero a que se haga la aprobación del retiro una vez haya hecho el retiro en tu usuario de PrimeXBT se va a ver claramente que el depósito está hecho con éxito y si quiero transferir la cantidad que he recibido lo puedo transferir directamente a otra billetera que en este caso sería a Crypto Futuro o lo mantengo en mi billetera principal recuerda que los retiros de esta plataforma se hacen todos los días a las 8 de la mañana de hora de Venezuela aproximadamente y eso es una vez al día, eso es por medidas de seguridad de PrimeXBT, lo dicen claramente aquí en su página, ok así que muy pendiente con eso, entonces te dejo aquí en la descripción de este video el enlace de PrimeXBT para que te registres y después hagas tu primer depósito te podría indicar que hicieras el depósito al menos sin USDT para que empieces a hacer negocios en PrimeXBT eso va a venir en próximos videos una vez haya iniciado sesión en tu usuario de Binance te vamos a ir directamente al panel superior aquí al menú superior vamos a ir a la pestaña de más y luego vamos a ir a Launchpad y Launchpool vamos a ver clic allí y vamos a caer directamente en esta ventana que estamos viendo actualmente hasta el momento han lanzado Binance 90 proyectos exitosamente proyectos como Arkham y Open Campus Space ID, PUC Protocol y muchos, muchos más ok, el primero creo que fue Arkham ahora bien, tenemos dos pools esto funciona de una forma bastante sencilla tenemos que, necesitamos sí o sí alguna de estas dos criptomonedas o FDUSD o BNB incluso podemos hacer staking en las dos ok, aquí es totalmente gratis y los fondos que tú ingreses aquí vas a poderlos recuperar no hay que gastarlos no se van a perder los puede recuperar 100% en el momento que tú quieras ok, aquí no hay que darlo en plazos no hay que esperar una fecha específica no tú depositas tu dinero aquí y lo puedes retirar al minuto siguiente si tú quieres el farming va a comenzar en 8 horas aproximadamente según el momento que estoy grabando en este video y van a repartir 3.500.000 monedas de OVNI en un periodo de 4 días entre todos los usuarios que hagan staking en estados en estos dos pools en estas dos piscinas para ello necesitamos depositar si no tienes nada aquí en Binance no tienes ningún tipo de fondos vas directamente al apartado de depositar y tienes dos maneras de las más fáciles que veo depositar criptomonedas desde otra casa de intercambio desde otra exchange o mediante el trading P2P con tu moneda local si vas a depositar mediante criptomonedas desde otra exchange te recomendaría que deposites USD ok, USDT y mediante la red Binance Smart Chain que es lo más económico que te va a salir desde otra exchange que sea compatible con la Binance Smart Chain deposita la cantidad que creas necesaria que en lo que crees participar mientras más cantidad de USDT o de más cantidad de dinero en cualquier otra criptomoneda te va a funcionar y te va a servir más para poder obtener más beneficios más cantidad de token OVNI en este launch pool ahora bien te estaba diciendo que necesitabas USDT en este momento pero específicamente en el pool necesitan la criptomoneda estable FDUSD y también BNB FDUSD es First Digital USD ok, es una criptomoneda que está en este momento respaldando Binance y te permite obtener beneficios mediante este launch pool y vamos a ver dónde comprarlos directamente vamos a ir a Trade vamos a ir a Spot y estaríamos entonces en el apartado de Trading de Spot vamos a ir directamente aquí en el buscador escribimos FDUSD y ya tendríamos aquí el Trading de esta criptomoneda podemos entonces con nuestros tokens de USDT con la criptomoneda de USDT podemos comprar FDUSD de manera bastante sencilla vamos a ir a una orden de mercado podemos comprar por ejemplo 100 USDT o 200 USDT lo que tú creas conveniente y compras inmediatamente yo no voy a participar en este pool de FDUSD voy a participar en el pool de BNB que te voy a mostrar más adelante las personas que no quieren estar expuestas a la volatilidad del BNB saben que el BNB ya es una criptomoneda que está sobre los 600 dólares y está subiendo y bajando todo el tiempo y puedan verse afectadas por la volatilidad porque compran BNB en este momento en 600 y más adelante baja 580 a 500 y entonces bueno creen sienten la tienen la sensación de que van a perder dinero en cambio con FDUSD una moneda estable un dólar es un FDUSD y por allí están más asegurados de que su valor no va a verse afectado ahora bien estando aquí en el pool de FDUSD vamos a ver cómo se hace staking veremos que el 15% de los premios que van a entregar te van a entregar solamente 525 mil tokens de Omni o criptomoneda Omni a las personas que hagan staking dentro de este pool justamente en este momento no se puede hacer staking porque no ha comenzado el farming como tal va a comenzar en aproximadamente 8 horas como ya te dije anteriormente pero es a partir de este momento que tú colocas tus tokens aquí directamente para hacer stake haz clic al botón stake colocas la cantidad de FDUSD que necesitas o que quieres invertir en esta plataforma y vas a poder entonces reclamar premios en el token Omni cada hora cada hora ellas van a estar calculando la cantidad de FDUSD que mantienes en plataforma que mantienes aquí depositados y te van a estar entregando el token Omni directamente en tu billetera para retirar esos tokens Omni simplemente las clic aquí en Claim Rewards y aproximadamente en 4 días ya cuando termine el periodo de farming van a listar el token en el apartado de Spot hasta el momento van 61.615 participantes algo que va a subir en los próximos días en las próximas horas mejor dicho y que hay que tener en cuenta en el momento que estemos depositando depende de la cantidad de depósito que tengamos aquí en el token FDUSD y la cantidad de participantes y la cantidad de dinero que ellos hayan stackeado que hasta el momento van 1228 millones de dólares en el momento que estoy grabando este video la suma de todo FDUSD bueno ahí puedes ir calculando más o menos ahora la forma como yo la estoy utilizando para poder generar un poquito más y no estar pendiente todo el tiempo de las noticias te lo voy a revelar en este momento es con el pool de BNB yo soy holder de BNB en este momento tengo ahorita un poquito de BNB y voy a revelarte una estrategia que yo sigo para poder acumular más BNB y apuntar a una mejor recompensa en próximos launch pools en el momento que estoy grabando el video hay 81.956 participantes y hay 3 millones de BNB hacen su cuenta más o menos a 600 dólares cada BNB y verán que es muchísimo dinero lo que está en este momento guardado aquí el procedimiento es el mismo tienes que tener BNB en tu billetera a partir de 0.01 creo que es lo necesario eso es aproximadamente unos 6 dólares es lo mínimo que en el momento que estoy grabando el video ese es el valor y los tienes aquí das stake coloca la cantidad que quieres invertir y ya estaré listo para retirar tus BNB o tus FDUSD simplemente das click aquí en el botón redeem le das el total o la cantidad que quieres retirar y ya eso inmediatamente se te ve reflejado en tu billetera de spot pero en mi caso yo no tengo que estar stackeando aquí el dinero el dinero se me va a stackear automáticamente se me va a bloquear automáticamente porque yo guardo BNB en el BNB en la bóveda BNB si no sabes lo que te estoy hablando sobre la bóveda BNB vas a la parte superior aquí en Air y ve que ya justamente en este momento han colocado la publicidad sobre el Lounge Pool de OVNI en este momento en los productos bloqueados de BNB en el apartado de Air o ganancias ya están suscritos automáticamente a este Lounge Pool significa que tú buscas aquí BNB y ya si tú guardas tus BNB en esta bóveda que en este momento yo tengo guardado aquí en el BNB Vault en la bóveda BNB suscribes tus BNB directamente aquí haces stake BNB colocas la cantidad que tú quieres invertir el mínimo de 0.0015 yo bueno te sugiero que sea algo más de cantidad 0.01 por ejemplo puede ser y ya estarías una vez que ya confirmes todo y pases todo el paso a paso de este BNB Vault ya estarías asegurando tus BNB y estarías ganando automáticamente también los Lounge Pool que tengan activos en ese momento de forma automática este BNB Vault te está dando en este momento un 0.37% de interés anualizado lo importante es que adicional a este porcentaje de interés anualizado también vas a estar ganando los Lounge Pool automáticamente es decir se duplica un poco más aumenta un poco más ese interés anualizado porque los tokens de estos Lounge Pool yo los intercambio ya luego que salen a BNB automáticamente y estoy haciendo una especie de interés compuesto con estos mismos tokens ok y mucho más cuando el 85% de todas las recompensas que entrega este Lounge Pool específicamente están destinadas al pool de BNB es decir entregarían más cantidad de dinero por supuesto aquí hay más cantidad de personas pero eso también influye en la cantidad de tokens del proyecto que te van a estar asignando así que espero que hayas aprendido una nueva forma yo utilizo el apartado del BNB Vault para ir acumulando BNB intercambiar todas las diminutas partes de otras criptomonedas directamente en BNB y luego los hago en staking a través del BNB Vault o la bóveda BNB para poder ganar mis tokens de los Lounge Pool de forma automática y bien ha sido todo por este video espero que aproveches este token Omni que van a estar lanzando comentame que otros Lounge Pool has participado aquí en Binance o también en Bybit que también está haciendo Lounge Pool interesantes a Jam dentro de poco tengo noticias de que van a lanzar uno nuevo y voy a estar al pendiente para llevarte la información al instante y aprovecha también de suscribirte a este canal haciendo clic en el botón suscribirse activa las notificaciones para que te enteres del próximo video que vamos a estar subiendo sobre maneras interesantes de ganar dinero como estas donde prácticamente es gratis porque tu dinero no se gasta simplemente lo mantienes aquí y después lo puedes retirar también te pido que estés pendiente de este video que te estoy mostrando que te voy a mostrar justamente aquí arriba sobre una nueva forma de ganar dinero bastante interesante espero que te sea de provecho Chau!